Antes de comenzar a debatir tras puertas cerradas si el Chapo es culpable o no de los 10 cargos y 27 violaciones de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas en su contra, el juez aseguró que ningún miembro del jurado hubiese leído o escuchado la perturbante información que salió a la luz pública este fin de semana. Según documentos desclasificados y que no formaron parte de las evidencias en contra de Guzmán, Alex y Fuentes había dicho a la Fiscalía que el Chapo drogaba y violaba adolescentes de hasta 13 años de edad a las que consideraba sus vitaminas para mantenerse joven. Asimismo, los documentos alegan que Lucero Sánchez, conocida como la Chapo Diputada, habría sido violada antes de comenzar su relación romántica con el Chapo. Durante las instrucciones sobre el proceso de deliberación, el juez le recordó al jurado que había prestado juramento para alcanzar un veredicto basado solamente en las pruebas recibidas durante el proceso. Después del almuerzo, cuando nadie se lo esperaba, Emma Coronel se apareció en la corte, dando fe de que su lealtad para con el Chapo está firme hasta las últimas consecuencias. Cada miembro del jurado ha recibido un formulario como este donde están escritos los 10 delitos y otros agravantes. De ser encontrado culpable de los cargos en su contra, el Chapo podría recibir una sentencia de 10 años como mínima a cadena perpetua, a excepción del cargo número uno que lo acusa de liderar una empresa criminal, un cargo con una sentencia de vida. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.